Que lo charlaremos ahora con Javier, un volante ofensivo o extremo, así que bueno, ahora lo charlaremos con Javier para ver qué decisión tomamos, pero es probable que estos dos se agreden nomás. ¿Qué le falta a Guido entre ellos? ¿Ser campeón? No, yo creo que son esos referentes que vos querés que no se vayan más. Guido, mucho más allá de la inercia de lo que genera trabajando, es un símbolo. Y Guido ya es un símbolo de este taller. Con Guido arrancamos este proyecto de la vez nacional y se fue afianzando en todo lo que generamos. Hoy sí, hoy es un referente de mucha trascendencia. No solamente en seguir siendo, de acuerdo a mi punto de vista, el mejor arquero que hay en el fútbol argentino, que no me cabe la verdad que es el mejor arquero que hay en el fútbol argentino, sino también lo que significa fuera de la cancha. Ese estandarte como capital, ese estandarte institucional, ese estandarte de lo que él significa en todo lo que también va a generar.